Música Amigos de Quigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otro partido más. El Deportes nos convoca aquí en el Club Policial para la Liga de la Amistad de Fútbol en este torneo. Ahora San Juan, mientras la pelota busca jugador, viene hasta este sector. Se vendrá al arranque del partido nada más en un ratito. Usted está viendo al equipo de Colonia Francesa a su derecha. Al equipo de Kiosco, Juan, y a su izquierda con la camiseta de estudiantes. Es para que usted se ubique. Y Colonia Francesa está todo rojo, pantalón, algunos vivos negros en las mangas, pero todo rojo, pantalón, medias, por lo menos algunos jugadores que hacen el juego completo. Pero camiseta toda roja. Me acompaña, como siempre, Milena Redondo para los comentarios. ¿Cómo te va, Milena? Hola, Rodri. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Estamos en la Liga de la Amistad. Comenzó nuevamente este año. Y como decías vos, es el torneo Naldo Puentes y la Copa Ara San Juan. Torneo Naldo Puentes y la Copa Ara San Juan. Arrancó el partido. El cronómetro que empieza a correr. Y ya la primera pelota la tiene Colonia Francesa. En el fondo la tiene Díaz. Juega por la línea para que venga a recibir a su compañero por allá en la lejanía. En la mitad de la cancha ahora. Recupera la pelota Kiosco Juani. Juegan hasta el medio. Se le escapa Ceballos. La va corriendo a esa pelota Ramón Ceballos. En este caso quitan desde el fondo. El balón que se va al lateral será saque de manos para el equipo de Kiosco Juani. Perdón. En el ataque. Desde la espalda son todos iguales, ¿no? Sí, te iba a decir lo mismo. Todo complicado para la terna arbitral. Bravo, ¿eh? Sí, hasta aquí para nosotros. Porque de espaldas no sabés quién la recibe. Si la recuperan o no. Porque son exactamente iguales. Nada más la manga negra define a uno de otro. Pelota que vendrá para el número 10. Va buscando Roberto Díaz. Acaba de remate. La pelota que se termina perdiendo por el fondo. Díaz Alíñez será saque de meta para el equipo de Colonia Francesa. La pide Díaz por acá el sector. Por la derecha. Pelota que viene para él. La va dominando. Ya está llegando a la mitad de la cancha. Díaz que juega por bajo para Tinkler. Tinkler la devolución. Atrás. Lo agarró contra la pierna. Tiene que volver. De igual manera la sigue dominando Díaz. La marca era tenue de Carlos Luna. Pelota que van a sacar desde el fondo. La va a buscar rápidamente Ocampo. Pelota que queda rebotada. Pero hoy falta antes. Tiro libre para Colonia Francesa que manda al equipo al frente. Recordemos que el año pasado Kiosko Juani fue uno de los equipos últimos en la tabla de posición. Y vamos a ver si este año cambió la suerte. Se venía el centro de Díaz. Se cortaba por el medio. El número 9. Sacan la pelota ahora desde el fondo. Balón que vendrá para Ceballos. No la puede dominar. Pero ahora va Ramón Ceballos. Buscaba también. La buscaba Pablo. Sacan la pelota. Balón al costado. Será saque lateral para el equipo de Kiosko Juani. Lo van a hacer rápidamente. Cristian Barreto. Lo buscaban quizás a Damián Meiner que está aquí. La pelota, ¿no? Pelota que vendrá por el costado. La saca Lescano. Daniel Lescano que la manda al córner. Será córner para el equipo de Kiosko Juani. Ven la calidad aquí cerca. Ya dos veces el balón vino para aquí. Será córner. Pesado el clima, ¿no? Viento, pero mucho calor. Sí, mucho calor. Pensamos hoy temprano estaba medio nublado. Como parecía que iba a llover, pero no. Nada. Se despejó todo y hace mucho calor. Será córner para Kiosko Juani. Lo va a hacer Ceballos. Hay muchos Ceballos. Ceballos Ramón, Ceballos Gustavo, Ceballos Pablo. Este es Pablo Ceballos, el número 9. Le va a pegar, le va a entrar con la derecha. A ver. Se va a entrar al centro. Desde la oreja derecha. El centro que viene, pelota en el área. Van a sacar. Quitan desde el fondo. Pero no hacen más que darle un pase nuevamente a Ceballos, que tiene que volver tras sus pasos para ganar de esa pelota. Juega por bajo. Se viene Luna. A ver, con esta Luna por la periferia. Mete el centro. Pero la pelota se había ido antes. Y por eso será salida desde la meta para Colonia Francesa, que respira en el fondo. ¿Fue buena la idea? ¿Se le fue el arco un poquitito? Sí, buena la intención. Vamos a tres minutos recién de este primer tiempo. Hubo dos situaciones, hubo aproximaciones para lo que es Kiosco Juan y todavía Colonia Francesa ha pasado el mitad del campo solo una vez, con un zurdazo fuera del área. Pero nada más. Ninguno todavía pudo generar peligro. Será saque de meta para Colonia Francesa. La salida desde el arco para Gustavo Zanabria. A ver, con esta la regala a Ceballos, que le pega también. También se apresuró Ceballos porque no aprovechó el regalo que le dejó el arquero Zanabria. Le regaló la pelota y luego, por apresurarse ahí, se cayó. Sí, para mí le quiso sacar la cabeza, como se dice así, le salió mal. Quiso apresurarse, tenía quizás para mandarse e ir, obviamente. Pierde el balón ahora, recupera bien esa pelota y se viene Cristian Barreto. A ver con esta, vuelven hacia atrás. Bruno Sellar que recupera la pelota. La tiene Zanabria, Díaz, perdón. Francisco Díaz con el balón, la media vuelta se la deja a domicilio para que vaya a sellar. Se le fue la pelota. Cuando la tiraba larga para intentar ganar por aquel costado. Será saque lateral para el equipo de Kiosco Juan y lo van a hacer efectivos. Estamos en 3 minutos 50 del primer tiempo, 0 a 0 todavía. A ver, esperamos goles en esta primera fecha del torneo. Bueno, primera fecha es el arranque de todo. Por ahí pueden estar un poco duros los muchachos. Sí, sí, obviamente es el primer partido. Se venía estirando el arranque de esta liga de los veteranos. Por fin se decidió hoy, sábado 17, Kiosco Juan y Colonia Francesa rompen el hielo. Rompen el hielo en este día caluroso, ventoso y parcialmente nublado. Para que usted sepa cómo está el día de hoy aquí en la primera ciudad de la costa. Pelota que vendrá con el tiro libre desde el sector zurdo de la cancha. Hay mecánicos en el equipo también. A ver, le van a pegar pelota que viene el viento que juega su propia pasada al cabezazo. La van peinando, la mandan hacia el córner. Córner para el equipo de Kiosco Juan y la había despejado Roberto Barreto. Roberto Barreto la despejó y la mandó al córner. El córner dirá, tiro de esquina, lo va a hacer Ceballos nuevamente. Parece ser el encargado de Pablo Ceballos, el 9 de los córneres. Sí, de los córneres, de las pelotas detenidas. Está jugando mucho mejor que Kiosco Juan y prácticamente está situado en el campo de Colonia Francesa. Pero todavía no generaron peligro. Cinco minutos de la primera etapa. Se vendrá el córner, el árbitro que habla con González. No juega más González que el equipo, pero de igual manera viene a acompañar porque se va a jugar menos. Ahora vamos a tener precisión de cuántos son los tiempos por la demora en el arranque del primer tiempo. Ceballos que le va pegando pelota que va a caer en el área. El arquero que se queda, salía, pero hoy falta un ataque y un empujón, dice el juez. Bien marcado, será salida desde la meta para el equipo de la francesa. Hasta ahora no ha llegado nada la francesa, ni un tiro al arco. Sí, uno solo nada más, fuera del área que lo atajó muy bien. Pero sin peligro. Sí, sin peligro. Ninguno de los dos equipos generaron peligro. Juan tiene la pelota ahí, pero tampoco arma una jugada para conseguir el gol. A ver, con esta se viene en la corrida. Néstor Leones la cambia por el medio para que vaya a buscarla. Por acá el sector sexto González. Pierden la pelota, la tiene Bullosa ahora. Tres cuartos de cancha, la va a cambiar por la derecha. Le rebota el balón. Le va a quedar ese juego en la salida. Mire, de espalda pensaba que era Boxer, pero no, era Roberto Díaz. Pelotas para Ceballos dan la mano. Hay mano. Claritas desde el costado será. Tiro libre para Kiosco Juani. La pelota impactaba en la mano. Partido hasta el momento, seis minutos trabado. La pelota en mitad del campo de juego la tiene Kiosco Juani, pero tampoco crea una jugada linda, peligrosa, como para conseguir el gol. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A ver si proponen algo más. Le va a pegar Cristian Barreto al balón. También está Ceballos. Me parece que va a Ceballos. Barreto y Ceballos frente a la globa. Solo hombre en la barrera que es Tinkler. A ver con esta. El juez que da la orden. Le va a pegar Ceballos al derechazo que viene al pecho de las víboras para que quiten leones y la manda al lateral. Agarró mordida por eso. Se va la pelota tan desviada. Será saque lateral para el equipo de Kiosco Juani. Lo van haciendo rápidamente Cristian Barreto. Barreto que va jugando de manos para que responda desde el fondo. Lescano saca la pelota. Otra vez van a jugar de manos. Gana metros nada más. Barreto viene a recibir la pelota. Roberto Díaz. Díaz que la aguanta frente a la marca del número 5 que es Ocampo. Pelota que viene en el área. Quitan desde el fondo. A ver con esta. La va a buscar Ceballos. El tiro que viene en el centro del área. Quita Bruno Sellar. Sacan la pelota. Ahora sí. El tiro que venía de Gustavo Ceballos. La pelota que se pierde por el fondo será saque de meta. No la podían sacar. Tres, cuatro veces el centro del área. Hasta que luego Gustavo Ceballos del 5 sacó un remate desviado. Un remate desviado. Partido raro. Todavía ninguno de los dos equipos se ha podido encontrar con sus propios compañeros. Kiosco Juani tiene la pelota. Está mejor. Colonia Francesa todavía no se dio cuenta que está jugando un partido de fútbol. Le está costando. Así que los dos equipos tienen desventaja. Así que vamos a ver cómo avanza. A ver con esta va buscándola Néstor Leones. Pierde frente a la marca del número 11 que es Carlos Luna. Lo derriban al hombre de Kiosco Juani. Meta al centro. Viene el capitán del equipo que es Barreto. Le va a quedar la pelota en la salida ahora. A ver que luego el peado Marcelo Ramírez. Ahí falta. Inataque dice el juez. Rápidamente va jugando. Y acelera y se viene. A ver Sisto González con la pelota. Acompañan tres. Se viene con el balón cuando quiso jugar con Bullos. Quedó detenido. Bullos esperaba el pase en el lugar. Sisto le daba el pase con ventaja. Y por eso pierde la pelota. Pierde la pelota y también lo mató a Bullos. No es un jugador que corra mucho en el campo de juego. Sino es más estático. Y con ese pase no llegaba nunca. Claro. No iba a llegar ni loco. Salida por el fondo para que la tenga el equipo de Kiosco Juani. Pelotas nuevas para esta temporada. Muy lindos los balones. Brillan cuando le da el sol. Recupera Luna. Se viene con la pelota. Le cierran los caminos. Mete la pausa. Juega hacia atrás. Al centro que viene de Barreto. Muy activo en este primer tiempo. El arquero que la deja picar. Y se queda luego con la pelota. Se da salida. Sale por abajo jugando para Bruno Sellard. Acompaña la pelota. Acompaña la carrera del balón para luego jugar con Díaz. Ahí la tiene Francisco. Francisco que mete la pausa. Le va pasando Bruno Sellard. La devolución para él contra la línea lateral. Se viene con la pelota. A ver con este ataque y busca. El equipo de Colonia Francesa quitan desde el fondo. Piden falta. A ver qué dice el árbitro. Será tiro libre para Colonia Francesa. Lo pidió Sellard el árbitro. Compró tiro libre. Estamos en nueve minutos del primer tiempo. Posibilidad que tiene Colonia Francesa de salir de su campo de juego. A ver crear alguna jugada para marcar el primer gol del partido. El 0 a 0. Y me parece que va a seguir así hasta que uno de los dos equipos se despierte. A ver quién se despierta primero. Le va a pegar esa pelota Díaz. Estamos por llegar a los 10 minutos de la primera etapa. Sin goles. 0 a 0 el encuentro. Le va a pegar Díaz desde la derecha. El centro que viene. Pelota en el área. A ver con esta. Le va a quedar al hombre rápidamente de la salida de Chiosco Juani. La van tirando por este costado para que venga a buscar Barreto. Antes llegará al escano. La cubre porque la deja salir. Pelota que se pierde por el fondo. Será saque lateral para el equipo de Colonia Francesa. Lo va a hacer efectivo el escano. Busca saque lateral para Néstor Luna. Pide la falta. Leones, perdón. Néstor Leones. Abajo ahí. Le cometieron la falta. Será tiro libre para el equipo de Colonia Francesa. Comodo Campo. Intentará meter esa pelota en el área o quizás jugar la segunda jugada. Va jugando Marcelo Ramírez. A ver. Toma distancia. Le va a pegar al derecha. Es un solo hombre. La barrera. Que me parece que le pide más distancia. Le va pegando esa pelota. Ni distancia. Le dio el marcador. Ahí está. Pelota que viene en el centro. Ahí a ver. Le va a quedar el balón a Francisco Díaz que la va buscando. También Sexto González. Metió un centro. También cruzado por acá el sector. Pelota que está en la media luna. Van a la busca Colonia Francesa. Quitan desde el fondo Díaz que carga la barra de potencia. Al tiro. Al arco. Desviado. Arriba. Se pierde la pelota. Será salida para el equipo de Kiosko Juani. Primer intento en 10 minutos 40. Primer intento por lo menos desde afuera para Colonia Francesa. Desde afuera igual para mí no se encuentran los jugadores. Ninguno de los equipos todavía falta conocerse. Y mucho. Es la primera fecha de la Liga de la Amistad. Pero le falta rodaja a los equipos y se nota mucho. Sí. Se nota. Que ni un ataque hemos tenido. Un ataque serio. Pelota de Díaz. Juega con Ocampos. Mete el centro. Ocampo. A ver con esta. Quita desde el fondo. Cristian Barreto. Que está en todos lados para el equipo de Kiosko Juani. Tocan por el medio. Pelea Sexto González. Le queda Sexto. La levanta para que vaya corriendo por acá el sector. Su compañero. A ver con esta. Se le va llevando. Se tiró la pileta. Hace calor, señor. Pero no está para tirarse la pileta en el área. Se da saque de meta. No hay nada. Tiro libre. Salida, perdón. En el fondo. A ver con esta. De espaldas son iguales. Te confundes. Si yo por ahí miro, viste, no logro distinguir. A ver con esta. Ceballos que intenta ganar la pelota. A ver. No pudo sacarla. Roberto Barreto. La corre Ceballos. De igual manera es de Kiosko Juani. Se da saque lateral. Lo va a hacer efectivo el número 9. No salen las jugadas en colonia francesa. Los jugadores empiezan a discutir. Empiezan los reproches entre unos y otros. Entre, obviamente, los compañeros. Viste, los veteranos son de poca paciencia. Claro, sí. No, no. Poca paciencia. Pocas pulgas por estos lados. Pelota que vendrá para que la rebote. Carlos Romero va a meter el centro. Ceballos. Posición adelantada de Ceballos cuando se la devolvía Romero. Será salida. Saque desde el arco. No, perdón. Se tiró libre en directo por el fondo para el equipo de Kiosko Juani. Hasta el momento partió trabado, un poco aburrido. 12 minutos de la primera etapa. Sí, porque no tenés mucho para decir, para comentar. Porque ninguna jugada, solo aproximaciones. Probaron desde afuera. Pero el juego está en la mitad de cancha. Tiene la posesión Kiosko Juani, pero no le sirve de nada porque no crea juego. Claro. Ley de la ventaja dio el árbitro porque lo golpeaban a Bullos. Ahora la tiene Ocampo en la mitad de la cancha. La va a cambiar por la derecha para que Díaz la domine. Díaz que la baja. La mata muy bien. La marca es ahora de Gustavo Ceballos. Díaz que pone el cuerpo. Pisa la pelota en la mitad de la cancha. Pone el cuerpo y los brazos para cubrir su posición. Viene a buscarla por acá al sector del número 10. A ver, con esta se viene Sergio Bocler. Mete el enganche Bocler. Se viene de la punta hacia el medio. Mete el centro muy bajo. Pelota que rebota en el fondo. A ver, con esta la buscaba Bullos. No la pudo filtrar Sixto González. Se habían regalado la pelota. La tiene Sixto. Está en el área. A ver, tira. ¡Gol! 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 De Colonia Francesa. A los 13 minutos. Sixto González lo había tenido un instante antes. La habían quitado. Le volvió a quedar la pelota. Y en el área menor. Refinió el segundo palo. Palo derecho del arquero. Golondrina. Gana ahora el equipo de Colonia Francesa. Bien digo. 1 a 0 frente a Quiozco Juani. Sixto González, el autor del gol. A los 13 minutos apareció el gol. Un partido trabado. Medio aburrido. Y apareció Sixto González. Un gol inesperado. A los 13 minutos para convertir el 1 a 0. El primer gol del partido. Y también de esta liga de la amistad. Y tenía la pelota de Quiozco Juani. Pero no le servía de nada. Como decía anteriormente. Porque no creaba juego. Le quedó esta Sixto González. Y no perdonó. Y no perdonó Sixto González. Primer gol de la temporada. ¿Eh? Primer gol. Y obviamente el primer gol en el equipo de la francesa. ¿Eh? Gana un a 0. 14 minutos. Gol que llegó a los 13. Bien Sixto. Definiendo. ¿Eh? Abriendo el pie para mandarla guardada al segundo palo. Va a jugar Lezcano de manos. La tira llovidita para que vaya a buscar a Oscampo. Va a ganar Leones arriba. Pelea. Es alto Leones. Y ganaba por eso con la cabeza. Pero luego no pone el cuerpo. La sigue disputando la mitad de la cancha. Le va a quedar la pelota para que la cambie. Por aquel sector rápidamente Marcelo Ramírez la recupera ahora. Y se viene en el ataque jugando Ceballos. Se viene Kiosco Juani. Tres cuartos de cancha. Juegan por bajo. Bruno Sellar. Que se anticipa en el fondo y se da salida para Colonia Francesa. La tiene Díaz. Juega con Leones. La rebota para Díaz. Se la lleva con la cabeza. A ver con esta. La busca Tinkler. Ahí también va a trabar Sixto González. El autor del gol. Traban. Pierdan. Le queda a Leones. Siga. Siga. Toca para Díaz. Toca para Bullos en la mitad de la cancha. A ver. A ver. Se acelera el equipo de Colonia Francesa. Puede ser gol. La tiene esa pelota. Bocca. Ahí está en el área. Engancha. Busca el espacio. Ahí está jugando. Lo dejó en el camino. Su marcador. Llegaba a enfrentar al arquero. Pero le quitaron la pelota. Será salida en el fondo. La tendrá el número 13 Barreto. La salida para el equipo de Kiosco Juani. Creó una linda jugada Colonia Francesa. Con el pase de Bullos. Para que corra su compañero. La hizo bien. Pero cuando se quiso hacer el autopase. La encontró largo. Ahí está Bocca. El cabezazo que metía la pelota. Que la manda al córner. El arquero Víctor Volondrina. Será córner. Anteriormente dije. Que el equipo que se despierte. Iba a comenzar a ganar el partido. Y ahora se despertó Colonia Francesa. Ahora se puso más entretenido el encuentro. 15 minutos 40. De esta primera etapa. Se vendrá el córner desde el sector zurdo. Pide agua. Luna. Leones. Perdón. Néstor Leones. Será córner desde la derecha. La pelota que va. Para que le pegue Bullos. Tinkler. Que le va a entrar a la pelota. Por acá el sector. Busca la francesa. El segundo gol del partido. El juez que da la orden. Se vendrá al centro. A ver con esta de Bullos. El sol. El viento está en contra. El cabezazo que viene de Bocca. Ahí está. La pelota que picaba. Luego y sacan desde el fondo. Van corriendo desde atrás. Pelotazo largo para que vaya corriendo Ceballos. Ramón que la va a correr. Ahí falta. Antes del hombre de la francesa. Cuando metía el manotazo. De Bruno Sellard. Me parece que hay tarjeta. No. No hay tarjeta. Será de lo libre. Para Kiosco Juani. Tiene la posibilidad. Kiosco Juani empezó mejor en el partido. Tenía la posesión. Pero no podía crear juego. Tuvo dos aproximaciones. Pero muy lejos de llegar al gol. Kiosco Juani. Apareció Colonia Francesa a los 13. Con Cicto para marcar el 1 a 0. Vamos a ver si pueden aprovechar esta pelota detenida. Y el viento también va a jugar su pasada. El viento que juega su pasada. En este caso lo tienen a favor. Así que cualquier. Porque el viento está de oeste a este. Y entonces por eso el arco este que está ahora. Está usted viendo. Es el arco este. Y la pelota. El viento está a favor. El centro que viene. Pelota en el área. A ver. Ahí está el arquero que sale con los puños. La saca. Le va a quedar a Lescano. A ver si acelera. Si acelera es buena. Espera Bullos. Espera Bocler. También Sixto González por el medio. Cambiará que está solo Bocler. Pelota que vendrá para Lescano. Quiso meter un caño. Quiso jugarse en hoja Tinkler. Pero pierde la pelota. Ocasión buena desperdiciada para el equipo de la francesa. Le pega Luna. Desviado el viento. Veo. Lo llevó hacia el costado. Será saque de meta para Colonia Francesa. 17 minutos y medio de la primera etapa. 1 a 0. Pero está ganando Colonia Francesa. Y en la jugada anterior pide disculpa. Lescano le dice. Hablame. Hablame. Porque no te veo. Quiso hacer el caño. No le salió. Si salía. Era una jugada espectacular. Si saliera buena. Porque estaba con mucha gente tirada ya en el ataque. La salida para Gustavo Zanabria. Le va pegando al derechazo. El freno. El freno. Que se la va frenando. La viene a buscar ahora. Sisto González. Saca desde el fondo. Viene esa pelota. Marcelo Ramírez. La va corriendo Néstor Leones. A ver con esta. El chiquitito que va marcando. Que es Olivera. La tiene Olivera. Rubén Olivera con la pelota. Contra la línea lateral. La marca es de Leones. Lo dejó en el camino. Pero luego. Es pelota de Kiosco Juan. Y dice el árbitro. Van a jugar de manos Olivera. Que va a hacer el saque lateral. Juegan de manos. Tiene la pelota ahora. Ahora Barreto. Saca Olivera. La aguanta Ceballos. Le dan la rodilla. Pero le sirve como pase para Luna. Y la corre Ceballos. Y se viene Pablo. A ver con esta. Pablo con el balón. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Centro del primer palo. Lo derriban a un hombre. Pero se cae Ramón Ceballos. Se tira. Dice sellar. Y le pide la falta. O campo que le dice. No te quejes. Balón que vendrá para el número 8. Se viene Carlos Romero. Juega por bajo. Pierde la pelota ahora. La vuelve a recuperar Gustavo Ceballos. La pelea por acá. El sector será salida para Díaz. Salida para la francesa. Estaba observando a Leone. Es un jugador muy tímido. Cuando te va a marcar. Te espera. No es que te atropella. O que busca sacarte la pelota. Sino que más bien espera. A ver qué vas a hacer vos. Y por ahí llega medio tarde. Sí. No va. No es un jugador que va a golpear. Pero que va con decisión. O digamos. Espera a ver qué pasa. Y si puede te la roba. Si puede te la roba. Por eso por ahí. Si pondría. Aparte tiene salto. Tiene físico. Si iría más decidido. Con más ganas de sacarla. A la pelota. Podría conseguir más balones. Será tiro libre para el equipo de Colonia Francesa. Le va a pegar Díaz. A ver con esta. Díaz que está frente a la pelota. Calor en esta tarde de sábado. Le va a pegar Díaz. A ver. Espera Sisto González. Autor del único gol del partido. Y el primer gol del campeonato. En esta primera fecha. De la Liga de la Amistad. Copa Ara San Juan. Le va a pegar Díaz. A ver. Díaz. Ahí está levantando el derechazo. Que viene. Pelota en el área. Tincler. Cabezazo. Solito. Recibió el número 9. Pelota en el área. La cabeceola. La mandó afuera. Se la saque de meta. Pero solo. 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 Estaba Tincler. Se le acomodaba la gol. Se le acomodaba. Y se la desviaba un poquito más. Era gol el segundo para Colonia Francesa. No pudo ser. Pero ha mejorado Colonia Francesa. No tanto en el juego. Y en llevar la pelota. Digamos. Pegada al pie. Sino más. De pelotas detenidas. Y también algunos. Algunos zapatazos de afuera del área. Será salida para Kiosco Juan. Y le va a pegar Rubén Olivera. Juega por bajo. Cortito para Barreto. Cristian que la domina. Va a salir con pelota tranquila. Por el fondo tiene campo para avanzar. Levanta la mano zurda. Indica alguna posición adelante. Le va a pegar Barreto. Ahí está la pelota que viene hasta la mitad de la cancha. Luna que la pierde. Gana. Bien ese juego. Bien sacó esa pelota Marcelo Ramírez. La rebota Tincler. La corre Ramírez. Ahí está parecido. El 6 y el 3. Saca Barreto. No puede Luna. Le queda la pelota a Roberto Díaz. Toca al medio para Luna. Luna que levanta la cabeza. Juega Carlos por bajo para Ceballos. Y se viene Pablo. Ver con esta por la derecha. Lo marcan dos Díaz que lo va a cerrar. Ceballos que va al piso. Ahí está Díaz. Bien le indica. ¿No? Porque tuvo que cruzar toda. Todo el fondo en diagonal para ir a marcar. Porque si no Pablo Ceballos iba solito. Se iba solito. Tiene razón Francisco Díaz. Toda la defensa de Colonia francesa. Perdón. Se quedó parada. Y él tuvo que recorrer de mitad del campo de juego. En diagonal para poder salvar esa pelota. Le salió bien. 21 minutos y medio de la primera etapa. 1-0. Gana Colonia la francesa. A ver con esta. Balón que viene a la mitad de la cancha para Ceballos. Gustavo que intenta pasar. Tenta de escapar de su marcador. Meten la pelota en el área. Pica. Y quedan las manos de Sanabria. De Gustavo Sanabria. El arquero de Colonia francesa. Ceballos que iba apenas a presionar. Para intentar quitar esas pelotas. Hacer la salida del arquero. Balón que viene hasta la mitad de la cancha. Tinkler que intentaba peinar. La sacan desde el fondo. Le va a quedar a Luna. La baja. Viene esa pelota. Néstor Luna. Aguanta Luna. El balón lo deja en el camino. A Leones. Se viene Luna con la pelota. El palio largo que avanza. Él toca por bajo para que la regale. ¿No? Porque se anticipó antes Leones. Rebota luego la pelota. Néstor Leones. Será saque lateral para el equipo de Kiosco. Juani. Lo va a hacer Cristian Barreto. Juega de manos. Barreto. Sacan desde el fondo. Ahora Roberto Barreto. El 2 de Colonia francesa. Balón que vendrá para Barreto. Se viene al centro. A ver. Busca. Juani. Quitan desde el fondo. Le queda la pelota a Díaz. Saca el balón desde atrás. Y a ver. Con este va a buscar Tinkler. No pudo ganar. La tiene Oliveira. Y ataca nuevamente. Van y viene en la regala. Le rebota el balón a campo. Pero le queda otra vez Oliveira. Y que recupera Colonia francesa. Salida para Díaz. Díaz con la pelota. Bocler que le amaga para picar. Por el medio está Bullos. Pero estaba habilitado. Pero la pelota fue muy larga. Salida para Kiosco. Juani. En 22 minutos 50. Intenta Kiosco. Juani. Tiene la posición de la pelota. No puede filtrar. No puede llegar cerca del área del arquero de Colonia francesa. Gustavo Zanabria. Y lo único que le queda es el centro. Pero tampoco hay muchos jugadores. Solamente hay uno o dos como mucho para poder cabecear esa pelota. Rebota la pelota hacia el medio. La recupera Bullos. La tiene Lescano ahora. La salida por el fondo zurdo. Para el equipo de Colonia francesa. La rebota Sixto González. La tiene Bullos. Juega por bajo. Buena pelota para que vaya a Lescano. Se le escapó ahora. Y la va corriendo también Roberto Díaz. Para intentar quitarle la pelota. Va buscándola y corriéndola a Lescano. Le roba el balón. Bien. Díaz. Salida de Oliveira. Juega por bajo. Julio Cardoso que la viene a recibir. Cardoso con la pelota. El toque al medio. La recupera Bullos. Y es buena. Y se viene Colonia francesa. Al meta del centro. Pelota para Bocler. Ahí está. La va midiendo. La deja picar. Está en el área. Sacaba el remate. Rebota la pelota en Ceballos. Intentó ganarla. La midió. Sacó el remate. Pero lo taparon a Bocler. Fue bueno el intento para Colonia francesa. Fue bueno el intento. La hizo bien Bullos. Le dio el pase para su compañero que estaba mejor posicionado. Estaba solo. Hice una jugada además para mí Bocler. Tenía que haber pegadole de una. Pero bueno. Valió el intento. Juega por bajo. Ahora Díaz. Se viene la rebota Bocler. Se viene Díaz otra vez. El centro que viene desde la derecha. Al centro al área. Y está Lescano hacia arriba. Pateó. La va buscando Bullos. Sacan desde atrás. Y sale ahora Kiosco Juani. Lo tuvo Colonia francesa. No aprovecha las posibilidades que tiene. Y solamente gana por la mínima. 1 a 0. Balón que va a Luna. La va dejando para que vaya corriendo por este sector. Roberto Díaz. Por la derecha se viene Díaz. Mete la pausa. El enganche. El toque que vendrá para Luna. Le roba la pelota. Bien. A ese juego Marcelo Ramírez. Pero la sigue teniendo a la pelota Kiosco Juani. Luna con el balón. Mete el enganche. Lo dejó en el camino. Su marcador. Escapa bien por la derecha. A ver. Con esta levanta la cabeza. Va por la periferia. Va a meter el centro. Rebota la pelota Néstor Leones. Será córner. Córner. Para Kiosco Juani. Estamos en 24 minutos 50. Ya casi al finalizar el primer tiempo. El único jugador que se destaca en Kiosco Juani hasta el momento es su número 9. Pablo Ceballos. Que intenta. También lo acompaña Luna. Carlos Luna también está aportando mucho al equipo de Kiosco Juani. Intentan llevar la pelota pero tampoco le sale. Juega por bajo Luna. Cortito con Ceballos. La devolución para Luna. Está el centro de Néstor. Por bajo. Ni la levantó la pelota pero le va a quedar Oliveira. Juega el central. Regala el balón y la tiene Sixto González. Y lo va a poner a correr a Bocler. No. Lo juega con Díaz. Díaz que va a salir desde atrás. Ya volvió a marcar Barreto aquí en el fondo de Kiosco Juani. Pelota que vendrá nuevamente para que juegue Barreto. Roberto Barreto quitaba la pelota en el fondo. Será salida para el equipo de la francesa. 25 minutos 40 de la primera etapa. 1 a 0 sigue ganando la francesa. Sigue ganando la francesa. Un partido trabado por momentos. Por momentos. Algunas aproximaciones por parte de Colonia Francesa que se despertó. Y terminó el partido. Terminó el primer tiempo. Así es. 4 minutos antes porque comenzó tarde. Terminó el primer tiempo. Está ganando el equipo de la francesa. Bueno. ¿Qué hay para analizar y comentar, Mille? Poco y nada. O sea, el gol llegó a los 13 minutos por parte de Sicto González. Tuvo la posibilidad. Se tuvo confianza. Un tiro directamente al arco. Convirtió el gol y demás. El partido muy trabado. Los dos equipos no se entienden hasta el momento. Le falta mucho rodaje. Kiosco Juani, como decía, lo destacó al número 11. Carlos Luna que intenta. Bulló también hizo buen primer tiempo dándole la asistencia a sus jugadores. Así que vamos a ver. Esperamos mejor juego y más goles en el segundo tiempo. Esperamos mejor juego, más goles. Por lo menos uno cayó. Es Sicto González, el autor del primer gol del partido para la momentánea victoria de Colonia Francesa 1-0 frente a Kiosco Juani. Vamos a la pausa. No se mueva. Quédese porque hay más Liga de la Amistad por la pantalla de Jicacom. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales. Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143. Teléfono 0-3405-154-03-549. Superavenida, su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 0-3405-424-748. Superavenida, su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También soben sifones con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida. Con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito. Los esperamos con excelente atención. Y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días. Y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Bien amigos, estamos nuevamente luego de la pausa para vivir el segundo tiempo entre Kiosco Juan y Colonia Francesa. Aquí, por el momento, Colonia Francesa va ganando 1 a 0 gol de Sixto González. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. 25 minutos vamos a jugar. Últimos 25 minutos de partido de esta primera fecha y primer partido de Liga también. El juez quedará la orden. Reclón a Metroncero va a comenzar la parte complementaria. Moverá Kiosco Juan y desde la mitad de la cancha. Y ya estamos viviendo la segunda mitad a través de las pantallas de Gigacom. El canal líder en deportes y en eventos en la zona en HD. Alta definición. Pedí el decodificador en las oficinas de Gigacom para disfrutar todo en HD. Además de la Superliga de Fútbol Argentina. Pelota de Tinkler. La devolución que viene para Néstor Leones. Va a levantar del centro. Pelota que va a caer en el área. La va a dominar Víctor Balondrín esa pelota. Será salida para el equipo de Kiosco Juan. Y balón que vendrá para que domine Carlos Romero. La tienen en el fondo. Salida de Ceballos. Toca por bajo para su compañero. Viva presionar Sixto González. Balón en el medio para Ramón Ceballos. Se vienen a quitar ahora. La tiene Luna. Luna que la rebota. Y va a buscar ahora Ceballos. Gustavo que va jugando. Le queda Luna. Hay mano. Y tiro libre para el equipo de Kiosco Juani. Tiro libre ahora en el arranque del segundo tiempo. El número 4 de Colonia Francesa. Bruno Sellar fue amonestado. Por esa mano tiene tarjeta amarilla. Amonestado Bruno Sellar en el equipo de Colonia Francesa. Minuto del segundo tiempo. Le va a pegar Barreto. Cristian Barreto frente a la pelota. A ver con esta el juez que dará la orden. Está buscando el empate del partido. El juez que va a dar la orden. A ver. Se demora la orden del juez. Le va pegando Barreto al centro que va. Más que centro va el arco. Pelota que la va buscando Ceballos. El viento le frenó porque parece que iba el arco. Pero luego se terminó desviando. Será salida en el fondo para Colonia Francesa. Está algún cambio en el equipo de Kiosco Juani. Será salida en el fondo. A ver qué proponen para la segunda mitad, Mille. Sí, hasta el momento vamos dos minutos de este segundo tiempo. Las imprecisiones están en todo el partido. En cualquier lugar, en cualquier momento. Vamos a ver quién puede sacar la ventaja. Hasta el momento Colonia Francesa porque lo gana uno a cero. Pero también tiene que tratar de defenderse. Y también las posibilidades que tengan de atacar. Marcar el gol porque Kiosco Juani también puede empatarlo. Y empatarlo porque ganan por la mínima. Será saque lateral para Kiosco Juani en el fondo. Lo van a hacer efectivo. Salida rápida. Lo hacía Sandoval por aquel sector. Pelota que vendrá a pelear y intentar ganar Boxler. Salida ahora para el equipo de Kiosco Juani. Intentaba meter un taco Carlos Romero. La va tirándose al medio. Salida rápida ahora que llegará hasta la mitad de la cancha. Va saliendo Cristian Barreto. Barreto que toca por el medio. Está habilitado y se viene Ramón Ceballos. A ver con esta Ceballos que está en el área. Levanta la cabeza. Toca al medio. El arquero que rechaza. La va a salvar. Diga que estaba ahí Ramírez. Porque si no esa pelota quedaba muerta en el área. Para que alguien venga a meterle un bombazo. Pelota para Tinkler. Levanta la cabeza. Juega con Díaz. Díaz que recibe. Mete la pausa. Toca al medio y va a buscar. Pero Tinkler que levanta la cabeza. A ver con quién va a jugar. La devuelve con Díaz. Toca al medio. Filtraba la pelota. Pero le cierran los caminos. Cerraba Sandoval. Le queda la pelota ahora. Sexto González. Quería jugar con Díaz. Díaz que estaba en su posición. Sera saque lateral. No de meta lateral. Para el equipo de Juan. Hizo la maguedía y no llegó. Claro, no. Fue. Amagó y no fue. El hombre de Colonia Francesa. Estamos en tres minutos y medio. De la segunda etapa. Acomoda el equipo campo también para evitar una salida rápida. Tiene Sandoval va jugando. Mal sacado. Pide Díaz. Pero el árbitro que no cobra. Sandoval que toca por bajo rápido para Roberto Díaz. Díaz que aguanta la pelota. Lo marca Ocampo. Toca al medio. Salida para Oliveira. Lo presiona Bullós. A ver con esta. Casi se la roba Bullós. Le queda la pelota en el fondo. Se van a disipar Díaz y va a ganar. Y la tiene Díaz. Y se viene Colonia Francesa. Mete al centro. Pelota en el área. A ver con esta. Boclar que la buscaba. Se van a quitar desde atrás. Restan desde el fondo. Le va a quedar a la pelota en la salida. Carlos Romero. Balón de Chiosco Juani. Alargan para Ceballos. Gustavo que mete la segunda. Saler y se viene por el medio. Pelotazo largo. Por calle media. Para que vaya corriendo ahora. Paulo Ceballos. A ver con esta. Gana el arquero que va a dominar. La embolsa como los antiguos. La tiene en esa pelota. Será salida para la francesa. Busca ese balón. Va corriendo Boclar. A ver si llega. El arquero antes. Salida para Chiosco Juani. Salida para Chiosco Juani. El partido sigue 1 a 0. Muy trabado. Ahora como que las cosas se invirtieron. Por ahí tiene un poquito más la posesión de la pelota. Colonia Francesa. Y juega en campo rival. Pero todavía no pudo ampliar la diferencia. La corre Boclar. Esa pelota no espera a nadie en el medio. No hay nadie. Es Boclar que roba el zapatazo. Atente con esta. Jugaba Olivera con su arquero. Bolondrina. Casi se complican en el fondo. La mandaron al córner. Increíblemente se complicaron ahí atrás. Tocando y regalándole este córner. A Colonia Francesa. Que va a buscar por el sector zurdo de la cancha. A todo esto estamos en 5 minutos del segundo tiempo. De la segunda etapa. 1 a 0. Gana Colonia Francesa. Gol de Sixto González. A los 13 minutos del primer tiempo. A ver. ¿Dónde está la pelota? Lo va a buscar Bullos. Tranquilamente. Bueno, aquí la pelota se va. Nadie la acerca. Ahí se va a venir el córner. Desde el sector zurdo de la cancha. Le va a pegar Bullos. A ver. El juez que da la orden. Espera. Espera Néstor Leones. También Díaz. A ver el arquero que se cambia la camiseta. ¿O hay cambio? ¿Hay cambio de arquero o no? Bueno, se va el arquero. A un costado. ¿Qué sucedió? No sabemos. Parece un golpe que acusa. Se agarra la parte de atrás de la cadera. La parte de lumbar. Bueno, la cuestión es que queda sin arquero. Tomó el arco. Ingresa Mario Rodríguez con la número 13 para Kiosco Juani. Rodríguez a la cancha. Y ahora tomó el arco. Bueno, no lo ubicamos. Pero bueno, un hombre del campo. Tomó el arco. El centro que viene de Bullos. Pelota al área. Buscaba Sixto González. Quitan la pelota. Será saque de meta, dice el juez. Sálida para el equipo de Kiosco Juani ahora. Ahora, como el primer tiempo tiene la pelota. Tampoco ataques tan peligrosos, ¿no? Son centros y algunos tiros lejanos. Pero el que tiene la pelota es el equipo de la francesa. Sí, por eso te decía, en el primer tiempo falta mucho juego. Falta mucho rodaje. Se nota que es la primera fecha. Pero bueno, vamos a ver qué sucede el fin de semana que viene. Y como destacaba anteriormente, Kiosco Juani, el año pasado, el año 2017, fue uno de los últimos equipos en la tabla de posiciones. Y Colonia Francesa estaba entre los cinco primeros. No recuerdo bien en qué posición terminó, pero estaba entre los cinco primeros. Y Kiosco Juani, sí, un equipo que le costaba mucho y estaba último en tabla de posiciones. Carlos Romero agarró el arco. Ahí nos confirmaba Víctor que pasaba aquí de atrás. Con alguna dolencia en la zona de la espalda, en la zona baja. Así que está Carlos Romero en el arco que se calzó el buzo de arquero. Y ahora le va a pegar esa pelota. No sé si recordabas, fue el año pasado, Kiosco Juani le tocó una seguidilla de partidos. El primer partido era a las 12 y 8 jugadores, 7, al límite siempre. En esos momentos de definiciones que lo hicieron jugar bastante seguido. Pelota que vendrá. Balinazo este año compite, sí. Sí, sí, Balinazo el segundo partido, alrededor de las 14 y 10 más o menos. Alrededor de las 14 y 10 para disfrutar. Pelota que va a sacar desde el fondo Rubén Oliveira. Regala la pelota, la tiene Leones. Juega cortito para Sexto González que levanta la cabeza, la va a meter al medio. No, decidía jugar con Bullós, Cortaba, Rodríguez. Pelota que viene por el medio, quedará en el fondo. Para la salida del arquero ahora, que es Romero. Se fue, Boladrina, con lesión. Sale por el medio, Pablo Ceballos que le aguanta la marca. Es el hombre de la colonia francesa, Pablo Ceballos que se cae. No hay falta, la tiene esa pelota Díaz. Y a ver si acelera el equipo de la francesa. Puede meter el segundo. Pelota de Díaz, a ver, espera Bullós en el área. El tiro de Díaz, al arco, por arriba. Se fue el balón, se perdió cerquita. Seque de meta para Kiosco Juani. 8 minutos y medio del segundo tiempo. El partido sigue trabado, sigue con imprecisiones. Ninguno de los dos equipos realiza pases. Si no, son pases de corta distancia y remate directamente al arco. Ninguno de los dos. Está mucho mejor colonia francesa. Pero vamos a ver qué puede hacer Kiosco Juani para ir a buscar el empate. A ver qué puede hacer Pelota. Que la tienen en el fondo. Se da salida Barreto que domina. Toca rápido con Roberto Díaz en este caso. La tiene Díaz. Él levanta la cabeza, juega con Olivera. Lo tiene Sandoval a su costado. Pelota que vendrá para Sandoval cuando la abren ahora. La deja pasar Rodríguez. No la deja pasar porque no llega. Pelota de Bruno Sellar. Levanta la cabeza, la deja para Francisco Díaz. La marca es de Rodríguez que lo viene a presionar. Levanta la cabeza Díaz. Saldrá jugando por bajo para Bullós. Aguanta la pelota, pierna zurda. Se viene el balón por el costado. Será lateral. Saque desde el costado para el equipo de Colonia Francesa. Hay puntaje, Mille, hoy. Hay puntaje, pero está como jugador, me parece. Hoy jugamos. Pelota para Díaz. Jugará con Ocampo, no, por la línea para Bullós. Aguanta la pelota contra la línea lateral. La toca hacia el medio para Sixto González que metió un taco. La pedía la devolución de Bullós. La pierde la pelota. La tiene Sandoval en la salida en el fondo. Pelota a la mitad de la cancha para Bruno Sellar. Levanta la cabeza, eleva el balón. La tiene Bullós ahí. Está toca al medio. Le quedará Sixto González. Es buena esta para Colonia Francesa. Ahí está Sixto. Le puede pegar al arco. Lo marcaban dos. Quería cambiarla para Bocler. Quita la pelota Kiosco, Juan. Y fue buena esa. Fue buena. Y la pregunta que te hago ahora, ¿es mejor jugador o árbitro? Está peleado, está peleado la cosa. Estamos hablando de Francisco Díaz, también árbitro de la Liga, San Cabrina. Pero fue buena esa jugada. No prosperó por la marca, pero la idea estuvo buena. Estuvo buena. Y lo que pasa es que Sixto González hace la diferencia en este equipo. Es un jugador muy clave que le da la pelota y puede llegar a sorprender. Salida en el fondo. Bien salió Olivera jugando. Ramírez, perdón. Marcelo Ramírez, el hombre en cuestión que salió jugando. Se viene con Sandoval. Se manda con la pelota a la filtra para Pablo Ceballos. Están las puertas del área. A ver con esta Pablo que intentaba un caño. Le queda rebote. Sacan desde el fondo. Quitan la pelota desde atrás. A ver con esta fallaba. Julio Cardoso la busca Bullos. Salida de Olivera para Sandoval. Va a entrar por el costado Díaz que viene a buscar y va a ganar. Rebota la pelota. Se la saque lateral para el equipo de Colonia Francesa. Lo va a hacer Díaz. Va a jugar de manos desde lejos. Saca el lateral. La tiene la rebota. Sellar... Eh, Sixto González, perdón. Quizás la tenía que aguantar, sí, como dice Díaz. Aparte, Díaz lo sacó lejos y no llegaba. No, obviamente no llegaba. Díaz hizo bien, solamente que no llegó para recibir el pase de Sicto. Pero era buena la intención y se hicieron todas las cosas mal, digamos. Sí, así. Pelota de Sandoval. Va a jugar desde atrás. Lo van a buscar a Luna. Pelota que entró y salió. Pelota, por eso será Balón de Colonia Francesa. Hay un cambio, a ver. En el equipo de Chiosco Juani. A la cancha con la 17. Bueno, ¿lo tenés para la dicha? Sí, Fabián Corbalán, el número 17. Y se retiró el número 5, Gustavo Ceballos. Salió Gustavo Ceballos e ingresó el número 17, Fabián Corbalán. Se viene jugando esa pelota Corbalán que está en cancha. Se rebota el balón, se da otra vez. Pero ahora lateral para Chiosco Juani en la salida, en el fondo. Así que Corbalán ingresó, Fabián. Así es, la número 17. Es la número 17 para él, para Corbalán. Van jugando ahora. A ver, va a jugar Fabián Corbalán. La deja para Luna. Juega Néstor por bajo para Rodríguez. La aguanta la pelota. Va a meter el taco para la evolución de Luna. Luna, Luna que intentaba el centro. Le pegó recto, desviado. Será saque de meta para el equipo de Colonia Francesa. A todo esto estamos en 12 minutos y medio de la segunda etapa. 1-0. Gana Colonia la Francesa. Gol de Sexto González. Como les digo, a los 13 de la parte inicial. La salida quedará a cargo del equipo, como les digo, de la francesa. Ahora, en cualquier momento, está el partido para cualquiera de los dos, ¿no? Para por lo menos el gol. El gol, sí, puede llegar a un gol sorpresivo. Lo mismo pasó en el primer tiempo con el gol de la francesa. Estaba mucho mejor Kiosco Juani. Apareció sorpresivamente Sicto González para marcar el gol. Y ahora pasa lo mismo. En este segundo tiempo mejoró mucho Colonia Francesa. Y decayó un poco en el juego Kiosco Juani. Con el rostro la dirección a Sicto González. Quita desde el fondo Sandoval, pero hay falta previa. Y será tiro libre para Colonia Francesa. Le va a pegar Díaz a esa pelota. Caerá el balón. A ver. A ver si puede aprovechar. 13 minutos y medio. Le va a pegar a esa pelota. O Tinkler va a Bouchos. A ver. Acomodó el balón. El que acomoda le pega. Y toma distancia. Y le va a pegar Bouchos. Brazos en jarra para él. Dos hombres en la barrera. A ver. A ver con esta Colonia Francesa. A ver si puede agrandar la diferencia. 1-0 está ganando. El juez que da la orden. Le va a pegar Bouchos. A ver con esta eleva al centro. El centro no. Que tira al arco. Le rebota el arquero. A Romero. Carlos Romero. Le rebotó. Pero es cortita. Y por eso la volvió a agarrar sin problemas. Sin problemas. Buena el intento de Bouchos. Podía salirle bien. Le rebotó la pelota al arquero. Casi lo pasa por arriba. Pelota que va a correr. Pablo Semacho. Es el arquero que sale. El arquero es de Colonia Francesa. La va a dominar. La deja salir. Será salida. Para la francesa Díaz. Que los reta a todos. Adelante. Atrás. Al medio. Salida ahora para el equipo de la francesa. Como les digo. El próximo partido. La cinta de capitán. Sí. Sin dudas. Para Díaz. También al árbitro. Va peinando la Bouchos. En el fondo la tiene Olivera. Rubén con la pelota. Lo tiene cerquita. Sandoval. Se atreve con pelota dominada. A ver. Eleva el juego. Hasta la mitad de la cancha para Luna. Luna que la aguanta. Intentaba un caño. Gana Bruno Sellar. Casi se cae. Pero sigue igual peleando. Pone el cuerpo. Cuando la treaba larga. El balón se fue abriendo. Y se pierde por el costado. Será saque lateral. Para el equipo de Kiosko Juani. Sandoval jugando con Olivera. Juega Olivera en el fondo. Pelota que vendrá para Luna. Pica. A ver si puede evitar el saque lateral. Se fue antes. Saque de manos. Para Colonia Francesa. El partido de la se ha resumido a esto. A laterales. Pelotazos largos. Nada de juego. No, no. Nada de juego. En el primer tiempo tampoco. Fue algo similar. En este segundo levantó rendimiento. Pero estamos en 15 minutos. Ya faltan 10 para el final. Y la verdad que se está notando el cansancio. También estar jugando. El calor que hace. También suma a que los jugadores no estén bien tan físicamente. A pesar que es la primera fecha. Y le falta mucho, mucho rodaje. Saque de manos. Para Colonia Francesa. Va jugando días. La aguanta Bocler. Lo marcan dos. Sigue Bocler. A ver con esta. Al centro. No más que centro. Se la sacó encima Bocler. La tiró a la ruta prácticamente. Un despeje. Será. Será. Será salida para el equipo de Kiosco Juani. Dígasta nos reta a nosotros. Sí, no. El puntaje también. Pero será salida en el fondo para el Juani. Kiosco Juani que va jugando en el fondo. Bocler que presiona. Sale Olivera. Se anticipa para ganar. No, no gana nada. Leones. Leones desaparecido también en el partido. Balón que rebota. Le queda Ocampo. Juega para Bullos. Siga, siga. A ver con esta. La francesa a ver si puede aprovechar. La tiene Bullos. A ver con esta. Acelera por el medio. Cambiará que está solo. Estaba solo Sixto González. Se mandó el individual. La perdió. Salida para Kiosco Juani. El número 6 de Kiosco Juani. Julio Cardoso pide el cambio. Está cerca de la línea de mitad del campo de juego. Juega rápido Corbalán. Pelota para Ramón Ceballos. Se mandó el número 14. Mille. El número 14 es Juan Alzugaray. Juan Alzugaray metía al centro Ceballos. Rebota la pelota. La va a ganar Cías. La tiene Francisco. Frente a Rodríguez. El mano a mano. A ver. Toca al medio. Se viene Sixto González. Levanta la cabeza. Jugará con Bocler por bajo. Son 12. Ahora 13 contra 4. Se viene Bocler. Verde en el medio está Sixto. Bocler al arco. Travesaño. El rebote que queda para que saque Sandoval. La intenta buscar Bullós. Casi la manda a guardar. Vibra el caño superior del arquero Romero. Se salvó Kiosco Juani. Qué tiro de Sixto González. Casi el segundo. Y en su cuenta personal también. Así es. Se salvó Kiosco Juani. Creo que las jugadas más destacadas son estas de Sixto González y el gol. Nada más. Nada más. Poco para. Poca tela para cortar. Poca tela para hablar. Ahí se va a realizar el cambio. Se retiró el número 6. Julio Cardoso en Kiosco Juani. De Kiosco Juani ingresó el número 14. Juan Alzugaray. El cambio Juan Alzugaray. Y se fue. Perdón, Mire. El número 6. Julio Cardoso está allá. Mira. Caminando por aquel sector. Ah, se fue por aquel sector. Cardoso. Julio Cardoso. Número 6. En el equipo de Kiosco Juani. Es salida ahora por Sandoval. La tiene Rodríguez. La marca es de Bruno Sellar. En la mitad de la cancha la pierde. Se le escapó Rodríguez. La tiene Díaz. Busca Díaz. A ver si le cometan la falta. Fuerte golpe. De Sandoval. Fue fuerte. Por eso hay tiro libre. Lo atendieron a Díaz ahí en la mitad de la cancha, Mire. Sí, sí, sí. Lo atendieron. Lo vimos clarito. La patada del jugador de Kiosco Juani. El árbitro cobró falta. Está bien. Dieciocho minutos y medio. Tiro libre para Colonia Francesa. Le va a pegar Díaz. El juez que da la orden. Le va a pegar Díaz. El centro que viene. Pelota en el área. Espera, listo. González. La va peinando. Le queda Bocler en el área. A ver con esta. Va corriendo. Evita que la pelota se vaya por el fondo. Va a meter al centro. Pelota en el área. Al centro. Y está Sisto. Le rebotan las piernas como en una pared. Porque si no estaba para acomodarla y definir él. Desperdició una buena posibilidad el equipo de Colonia Francesa. A ver con eso si se viene Juani. Kiosco Juani. Me da pausa alguna. Pero qué posibilidad desperdiciada, Mille. Sí, linda jugada por parte de Colonia Francesa. Bien el pase del jugador del equipo recién mencionado. Recibió Sisto, pero no pudo hacer nada. Le rebotó. Si la dominaba bien, iba directamente al arco. Sí, porque si la mataba estaba solo para definir a dónde quería. Tenía el arco a su merced. Pero ahora se da saque lateral para Kiosco Juani. 19 minutos 20. Vamos a entrar a jugar los últimos seis. Ya 24, 25 minutos. Se termina el partido. Pelota de Corbalán. La tiene Fabián. Fabián Corbalán que va jugando con Luna. Luna con la devolución hacia el medio. Otra vez para Corbalán. Levanta la cabeza Rodríguez que se escapa por la izquierda. El toque que viene para Ceballos. Por la derecha. Ceballos con la pelota. La media vuelta de Pablo. Toca ahora para que la vuelva a buscar Luna. Sacan desde el fondo. Lo atendieron a Luna cuando quitó desde atrás el hombre de colonia francesa. Quedó golpeado, quedó fuerte. Ahí sentido. Este año también, Rodri, hay equipos nuevos en lo que es la Liga de la Amistad. Se sumó Kika Deportes que vendría a ser el equipo de Deportivo Juventud de La Brava. Está el Huracán que vendría a ser del año pasado el Huracán Musical. Y también se sumó Defensores de San Antonio que serían algunos jugadores de la pelu de Nahuel. Ahora se llama Defensores de San Antonio. Tiene equipo en Liga de San Gerberín y Liga de la Amistad. Así es, está ocupando todo. Sí, está ocupando todo. Cualquier momento llega la Berense. Será tiro libre para el equipo de Kiosco Juani. A ver, le va a pegar a esa pelota Corbalán. Si mal lo veo, sí. No, Corbalán está allí. Bueno, le va a pegar Barreto. El centro de Barreto. Pelota en el área. El arquero que sale. Quitaban el balón. Le va a correr por acá el sector Sisto González. Evita que la pelota se vaya. No se fue. A ver. La línea no cobró. O cobró una posición adelantada. ¿Qué pasó? A ver. Habla Rodríguez con el juez. ¿Virá en el bar? No. No, acá no llegó todavía. A ver, ¿qué pasó? No sabemos. Pero, porque salió rebotada la pelota. Y la fue a buscar Sisto González. Hay falta. Tarjeta amarilla. O por lo menos algún dicho. Tarjeta amarilla. Roberto Barreto de Colonia, la francesa. A todo esto, 21 minutos y medio. Se termina el partido. Dialoguen tranquilos. Sí, ¿no? Se están tomando su tiempo. Esto para Colonia Francesa es lo mejor, ¿no? Gana el partido 1-0. Sí, no. No cobró falta. Va a hacer un bote a tierra. Sí. Y hay tarjeta amarilla para el central de Colonia Francesa. Va a sacar Díaz. Se de la pelota para que la tenga en el fondo de Chiosco Juani. Olivera que espera el balón. Juegan con Olivera. No, viene a recibirla Barreto. Christian Barreto que está en todos lados. Pelota de Barreto. Avanza con el... Ya está en terreno antagonista. Juega Barreto el toque por bajo. Le bota la pelota. Estamos hablando del número 10. Queda Díaz, Roberto. La tiene Corbalán. Corbalán con el juego. A ver con esta. Se viene por el medio. Levanta la pelota. Es buena. La va peinando. Le queda Luna. Está en el área. Un rebote. El balón que sale al arco. Por detrás se va la pelota. Lo tuvo Chiosco Juani en esta búsqueda. Una serie de rebotes también. Pero qué importa si era gol. La cuestión es que se fue por el fondo. Se da salida para Colonia en la francesa. 22 minutos y medio. Después de mucho tiempo, la primera llegada para Chiosco Juani. Todo el partido fue por parte de Colonia Francesa. A los 22 minutos tuvo la posibilidad Chiosco Juani. No importa cómo. Si era gol. Si era gol, se iba a festejar de igual manera. La tiene Romero. La deja correr. La domina. Se termina el encuentro. La tiene esa pelota ahora. Barreto. Barreto que transporta al balón. La marca. La primera defensa que tiene es Bullós. Balón que viene por la izquierda para que la tenga ahora. Intente ganar Roberto Díaz. Francisco que gana la pelota porque rebota en el hombro de Chiosco Juani. Será saque de manos para el equipo de Colonia en la francesa. Ahora, 23 minutos del segundo tiempo. Se termina el partido. Gana 1 a 0. Hay que defender este resultado para la francesa, obviamente. Y Chiosco Juani quizás se la juegue sobre el final. Bueno, estamos en el final. Hay que ver si hay algún otro ataque. Hay un manotazo. Bueno, se cubrió. Dice Díaz. Yo abro las manos. La cuestión es que estilo libre para Chiosco Juani. Chiosco Juani intenta, pero todavía durante el segundo tiempo fue todo de Colonia francesa. Tampoco es que arrasó el equipo que lleva la victoria hasta el momento, sino que se hizo dueño de la posición de la pelota. La manejó, creó jugadas, pero nunca pudo marcar gol porque mantiene el 1 a 0. A ver. Se vendrá la tarjeta amarilla. Por quejarse Barreto. Tarjeta amarilla amonestado. 24 minutos del segundo tiempo. Se termina el partido. Le va a pegar Barreto. Le va a pegar Barreto. Se va Juani. Sí, se va el técnico. Bueno, se puso a lado y se calentó el partido. Barreto, sobre el final del partido. Ahí se va el árbitro. Se va a hacer el trío libre. Le va a pegar Barreto. Ahí está, juega, dice el árbitro. Barreto que toca por bajo para Oliveira. Oliveira, bueno, la regaló tanto para nada. Tanto para esto. Díaz, que la saca desde el fondo. Fue Oliveira al piso. Se calentó el partido en el final. 24 minutos a 50. Sí, destacamos del partido el gol de Sicto González. Esa jugada alrededor de los 17 minutos donde pegó en el travesaño. En el travesaño, perdón. Y ahora esta jugada complicada. Una jugada que lo involucra a Francisco y a Barreto. Será saque lateral para el equipo de Kiosko Juani. Va jugando Barreto. Rodríguez que no la fue a buscar. Será saque lateral para Kiosko Juani porque la rechazaba Bruno Sechari y la mandó al lateral. Saque de manos. Lo hará Barreto. 25 minutos 20. Pelota que vendrá por acá el sector para que la pelee Luna. La gana Luna. Se la tiene Carlos Luna. Él la buscaba Carlos. Rebota la pelota. Corner. Una de las últimas del partido. Puede empatar el partido. El equipo de Juani. Toca para Rodríguez. Se vendrá el centro rápido. A ver con esta pelota que rebota en Díaz. Sale el balón hacia atrás. Se vendrá el final del partido. Tiene la pelota Barreto. Le va a pegar al arco. El centro. A ver con esta. El centro que viene. Espera Ceballos. Ahí está. Quitan desde el fondo. Sacará Sexto González. Y la contra puede ser letal para liquidar las cosas. La tiene Buchosa. Larga por la línea para Bocler. Aguanta la pelota. Lo fue a comer los tobillos a Sandovalia. Y falta tiro libre para el equipo de Colonia Francesa. 26 minutos del segundo tiempo. Mantiene Colonia Francesa. Aguantó el resultado de esta victoria parcial hasta el momento. 1 a 0. Tiene esta pelota detenida. Para mí se va a encargar de hacer tiempo. Tener la pelota. Hasta que el árbitro finalice el encuentro. Hasta que el árbitro pide el final. Cambio. Sí, Mille. Ingresa el número 15. Miguel Oliveira. Y salió el número 3. El Cristian Barreto. Que recibió la amarilla hace instantes. Otro Oliveira en la cancha. Cristian en este caso. Ya también está el Sugaray. Está Rodríguez. Uno de los cambios. Tres cambios realizó Kiosco Juani. El centro que viene de la francesa. Pelota del área. Está Díaz. Lo pasó. Si llegaba a conectar era buena. Estamos ya en el final. 26 minutos 50. Del partido 1 a 0. Está ganando Colonia la francesa. Se da salida de Romero en el fondo. Se hace largo el partido. Ya se torna un poco aburrido también en la parte final. Salida en el fondo. Latino Oliveira. Rubén en este caso. Acelera y agarra la pelota. Se va mandando. Llega hasta la mitad de la cancha. Va a jugar. Se manda Oliveira. Nadie le sale. Toca al medio para Corbalán. Se anticipa. Sexto González para quitar la pelota. Tiene el balón ahora Colonia la francesa. La rebota bien Díaz. La tiene para Bulloso. Otra vez para Díaz. Espera Bocles en el área. Se viene Díaz por la derecha. A ver con esta. Le ganó. Lo anticipó. Bien lo adivinó Roberto Díaz. La manda al córner. Será córner para el equipo de la francesa. 27 minutos. Iremos hasta los 30. Sí, sí, hasta los 30. El primero porque comenzó tarde nada más. Pero se mantiene los 30 minutos en la Liga de la Amistad. Será córner. Le va a pegar Bullos. 1 a 0. Gana la francesa. Un gol más. Liquidaría las cosas. Y si no quedaría así abierto para... A ver. Si Kiosko Juani puede empatar el partido. Le va a pegar... Tinkler, Bullos. A ver con esta. Se vendrá el zurdazo. Pelota al primer palo. Buscaba Bocler. Se había ido. Hiciera saque de meta para el equipo de Kiosko Juani. Nuevamente lo tiene que hacer. 28 minutos. Se va el partido y sigue ganando la francesa 1 a 0. Se va el partido. La verdad que un partido muy trabado. Ninguno de los dos equipos pudo sacar la diferencia. Colonia francesa lo gana 1 a 0. Gracias a la única habilidad de Signo Mendoza. Porque después si hablamos de juego, los dos escasearon. Sí. El gol es que llegó por el hombre de Colonia francesa. Por Sisto González. A ver con esta. Va a trabar Bocler. Pierde la pelota. Será salida en el fondo para que la tenga Roberto Díaz. Pelota que la tiene ahí atrás. La viene a buscar. A ver con esta. Queda perdida para que busque dueño el balón. La tiene Francesco Díaz. Le va a pegar al arco. Díaz el tiro desviado. Cerquita del palo derecho. Se perde la pelota por el fondo. Será salida desde la meta para Kiosco Juani. 29 minutos ya de la etapa final. Juegan con Luna en el costado, en el fondo. Luna con la pelota. Avanza con el juego. A ver. La tiene Luna. Leva el balón. Lo van buscando a Ceballos. Responde desde el fondo. La va corriendo Bruno Sellar para dominar esa pelota. Toque por bajo. Toque corto. La regala. La tiene Luna. Se viene Carlos Luna. A ver con esta. Carlos que avanza. Lo marca Sisto. Carlos que intenta desbordar. Sisto que le gana. La manda al lateral. Se la saque de manos para Kiosco Juani. En ataque. 29 minutos y medio. Se va el partido. La tiene ahora Ramón Ceballos. Pablo Ceballos, perdón. La perdía. Juega Francisco Díaz. Ahora Tinkler. Bullos con el pase. Con proyección para que venga Bocler. Ahí estaba quedando mano a mano frente al arquero Romero. La toca por abajo. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Colonia Francesa. 29 minutos 40 segundos para la gran corrida de Bocler. Da el número 10 de Sergio Bocler para definir frente a Romero. Gran pase de Bullos que lo dejó camino al gol. El pase con ventaja y lo enfrentó a Romero. El toquecito suave. La manda a guardar y liquida las cosas. El partido está 2 a 0. 2 a 0 el partido y llegó el gol al final a los 30 minutos. Porque ya sacaron y ya va a terminar. Porque ya termina el partido. Será salida. La tiene Corbalán. Juega ahora con Alzugaray. Pelota para Pablo Ceballos. A ver con esta, Pablo, que se viene por el medio. Otra vez para Corbalán. De pie a pie se la llevaba. Le queda Ramón. Ahí está la pelota en el área. La levanta. La va buscando Rodríguez. A ver con esta, ¿le pegará o anganchará? A ver, Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Toca para Corbalán. La tiene Fabián. Mete el taco. La deja para Luna. Por la izquierda. Al centro del área. Ahí está. La buscaba Ceballos. Pasa todo. La zona baja. Se termina el partido. Estamos, calculo, 31 minutos. Balón que va a correr Bocler. Por allí, por la mitad de la cancha. Se viene Bocler. Avanza y ataca ahora el equipo de la francesa. Acá retrotrae la acción. Retrotrae la acción el juez para cobrar el tiro libre. Le va a pegar a esa pelota y se vendrá la francesa. A ver, con esta le pegará el hombre de colonia francesa. La pelota que caerá en el área. Bueno, tampoco tantos hombres esperan. Es tres nada más de colonia. A ver qué pasa. Vuelve, bueno, Leones ahora va a entrar. 33. 33 minutos. A ver, con esta pelota al área, va al arco. Se pierde por el fondo. Cuando el árbitro finaliza, da por el finalizado del partido. Victoria del equipo de colonia francesa. Sexto González para el primer gol. Luego Bocler para el segundo. El número 10, como decíamos, Bocler. Sergio Bocler, el autor del gol. Y gana ahora, ganó el partido, colonia francesa. Nada para agregar ni comentar. Fue un partido muy trabado, por momentos muy aburrido. Muy aislado. Es la primera fecha de esta Liga de la Amistad. A ambos equipos le falta ritmo, le falta rodaje. Ninguno de los dos equipos se pudo entender. Eran muchos pases imprecisos. Algunos correctos y pelotazo directamente al arco. Hasta que apareció. Sexto González a los 13 minutos del primer tiempo. El primer tiempo para marcar el 1 a 0. Y después en el segundo, alrededor de los 30, Sergio Bocler. Con esa corrida para el 2 a 0. Ahí está. Los detalles del partido que ha sido victoria para colonia francesa. Gracias, Mille. Gracias, Martín. Gracias, Rodri. En las cámaras. Gracias, Rodri. Gracias a los chicos también que siempre están presentes. Y nos vemos más tarde en el partido de defensores de San Antonio. El Costerito. Y mañana domingo por la zona B vamos a estar con San Pablo Deportivo La Vía. Así es, como dice Milena, los partidos venideros en las próximas horas. Será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.